¿Cómo estáis? Bueno, vosotros, de verdad ya sabéis que esta ciudad es como nuestra segunda casa. Estamos encantados de estar aquí, de compartir esta noche con todos vosotros, con nuestros amigos, los granitos verdes, pero también los chicos de Tabulete. Y se los puedo asegurar que vamos a pasar una noche de puta madre, ¿eh? ¡Gracias! Ya no vamos a las discotecas, si confines en cuidado te guarde las piernas. No eres un papo, no haces el loco, no es una línea y sin lugar. ¿Ha sido tú que crees que lo he visto? ¿Ha sido tú que se ha todo podido? ¿Ha sido tú la que me dio loco de disco? ¿Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú? No, 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 no Bueno, bueno, no, 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 no te especia un poco tu me pongo Me hace un video, sé lo que pasa, cuando lo estoy en mi escritura Bueno, mi casa, mi rojo la palabra, saludo se me arriesga ese lo que vio 1, 2, 3 1, 2, 3